¿Cómo está el tema de autoridades de mesa? ¿Las capacitaciones están en la última semana? Sí, estamos en la última semana. Hoy estamos en Rawson a las 6 de la tarde en el microcine del Ministerio de Educación. Mañana en Madrid, en el Bingo, también a las 6 de la tarde. Miércoles repetimos en Trelew, a las 6 de la tarde en el Salón Azul. Y finalmente en Gaiman el jueves a las 6 de la tarde igual, en el Zoom de la Escuela Nº 100. Es importante que sepan que no deben ser personas afiliadas a un partido político para ser designadas como autoridad de mesa y que van a recibir una compensación por el día de la función que ejerzan de 1.200 pesos y si realizan la capacitación son 700 pesos más. El escrutinio definitivo que es 48 horas después de culminado el comicio y de realizadas las tareas del escrutinio provisorio que hace la autoridad de mesa y ese escrutinio, la Junta, reunidas, va a comenzar en el casino de oficiales de la unidad carcelaria número 6 de Rawson, la U6. La Fuerza de Seguridad Nacionales, quienes son los que van a hacer la cobertura interna de las escuelas y nosotros, lo que es policía provincial, lo que va a realizar es la cobertura externa. De igual manera en los municipios y localidades donde hay elecciones de intendente que vota la gente extranjera, ahí, bueno, policía se va a encargar de la seguridad interna también. Aproximadamente son 170 escuelas afectadas y los extranjeros votan en edificios comunales. Además de los horarios habituales de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, que es horario administrativo, vamos a prestar el servicio el sábado y el domingo inclusive de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Teníamos más o menos en los pasos anteriores 1.300 DNI, de los cuales solo han retirado el 3,5% en toda la provincia, es más o menos el recuento que tenemos. En esta elección, después de dos meses, se ha incrementado el volumen de DNI para retirar.